...sustentables que se utilizan energías renovables, se construyen con materiales naturales, con tierra y con materiales reciclados, con neumáticos, con botellas, con latas, todo esto que suena así medio raro, logra una estética, o sea, son viviendas que son lindas, son confortables, son eficientes, producen comida para las personas que la habitan, usan agua de lluvia, tratan sus aguas residuales, o sea, las aguas grises y las aguas negras. Calefaccionan y refrigeran sin utilizar energía de combustibles fósiles. Todo naturalmente por cómo están construidas. Claro, por el diseño y por los materiales, ¿no? Entonces, esas son estas naves de tierra. Mañana vamos a estar estrenando un documental de la nave de tierra que se hizo en Ushuaia hace dos veranos, que me tuve la suerte de participar, y además anunciando una nave de tierra acá en Mar del Plata, que vamos a hacer en Sierra de los Padres a partir del 6 de febrero. Así que estamos muy contentos de lograr eso, ¿no? Acá cerca y una nave de tierra con un enfoque sudamericano. Lo llamamos porque adaptamos los diseños, los materiales, los procedimientos a nuestra economía, a nuestras circunstancias, a lo que se consigue acá. Y la idea es que sea mucho más replicable que la de Ushuaia y la de Bolsón, que tuvieron, digamos, costos elevados otros tiempos. Obviamente para utilizar estos elementos, como decíamos, recién reciclables y que den el resultado de mantener el frío, el calor y otras posibilidades, fue después de un gran estudio que han hecho. Sí, el desarrollo lo hizo Michael Reynolds, que es un arquitecto estadounidense, hace más de 40 años que está trabajando en esto, y el diseño fue evolucionando en el tiempo, probando nuevas posibilidades. Esto es el resultado de todo ese estudio y toda esa evolución. Totalmente, y que tiene que ver también con el déficit habitacional que se da en todo el mundo. Cada vez hay más gente, lo ves en las redes sociales, que deciden en un pequeño espacio, con maderas, hacerse una casa, buscarle la vuelta, poder vivir allí, para no pagar alquileres, créditos, etc. Se une con eso también de alguna forma, ¿no, doctor? Exactamente, sí. Nave-tierra, el concepto nave-tierra aplica la inteligencia al máximo. Como estaba explicando Juan, se utiliza materiales que son de desecho, que la sociedad naturalmente descarta, o sea, que lo llaman basura. Y que perjudican al planeta también. Y que perjudican al planeta, a la ecología, y nos transforma en bienes utilizables como una vivienda. Por ejemplo, Mike Reynolds es muy famoso por desarrollar refugios de bajo costo en lugar de catástrofe. Él ha ido a India después del tsunami, ha estado en Haití después de los huracanes. O sea, que básicamente queremos ser como la punta de riel aquí en Mar del Plata, generar otra alternativa habitacional que pueda auxiliar a esta deficiencia. No solamente habitacional, sino energética. Porque, por ejemplo, uno se hace una casa, pero después hay que calefaccionarla, hay que enfriarla. Sí, por supuesto. O sea, nave-tierra no utiliza energía externa. Doctor, ¿cómo fue que se sumó al proyecto? Y yo, bueno, dado que mi especialidad, yo soy médico especialista en nutrición y hago ayurveda, lo cual tiene que ver con una vida saludable. ¿Alguna vez charlamos acá? Sí, sí, sí. Ya he venido aquí a hablar de ayurveda. Entonces, creía coherente también, o sea, la vida, la salud tiene que ver con todo y también donde uno vive. Entonces, creo que también parte de una vida saludable es tener una vivienda saludable. ¿Es un camino, ven ustedes, un camino inexorable hacia eso? ¿La humanidad va hacia eso? ¿Va a ser la nueva conciencia en algunos años? Y esperamos que sí, o estamos trabajando en ese sentido. La verdad que no sé si lo vamos a ver, cuánto va a tardar. Yo, en lo personal, es como que siento que tengo que aportar en ese sentido y lo hago, la verdad que sin expectativas de que todo el mundo se sume, toda la humanidad, porque hay muchas cosas que vencer, ¿no? Hay muchas costumbres instaladas, muchas... Y mucho por trabajar todavía. Y muchos intereses. Pero también hay un modelo que se agota que va a llevar inexorablemente a un cambio, ¿no? Claro. Estamos ante un cambio de paradigma en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos ver en la última conferencia de tecnología como en los vehículos se está avanzando con los vehículos eléctricos. Claro, sí. O sea, como mayor cantidad de personas se están abocando al vegetarianismo, a un vida interior. Es un periodo de tiempo el cambio, por supuesto. Creo que, claro, este como segundo renacimiento, si lo podemos llamar, todo este proyecto de Nave Tierra tiene que ver un poco con lo que está pasando a nivel global. ¿No? Recién hablaban del mensaje del Papa, la unión entre todas las religiones. O sea, en lo personal percibo que está habiendo un cambio de conciencia a nivel global, mundial. ¿Y cómo se suma Elena Roger, nuestra gran cantante y artista, a este proyecto? En realidad, ella y Mariano Torre, su marido, fueron los productores de Ushuaia, de la Nave Tierra que se hizo en Ushuaia. Cuando se construyó esa Nave Tierra, se filmó un documental que se va a estrenar el día jueves, mañana. Mañana jueves, 14 de enero. Va a venir Mariano Torre a contarnos su experiencia y Elena nos apoya, o sea, le estuvimos contando sobre el proyecto de Mar del Plata. Cada vez que puede, apoya la difusión de estas ideas. Así que, gentilmente, nos cedieron el documental, viene Mariano y vamos a tener la oportunidad de contar con su experiencia. ¿Seríamos todos capaces, con asesoramiento, obviamente, que yo, de construir nuestra propia casa? Totalmente, totalmente. Sí, eso no tengo dudas, porque uno de los aspectos de la Nave Tierra es que permita la autoconstrucción, ¿no? Hay tres libros que los pueden bajar de navetierra.com.ar que explican cómo construirlas. Uno se da maña, es solamente un tema de actitud, de decidirse, y así como hay valientes como Nicasio, que dijo, bueno, quiero vivir en una Nave Tierra, es un tema de decisión. ¿Y qué pasa con las leyes? ¿Van avanzando? ¿Se van logrando cosas? Y las leyes van avanzando, van avanzando en el Partido General de Pueyrredón. ¿Se lograron aprobar planos ya de construcciones? Hay, en este momento, aprobados planos por excepción, ¿no? Lo que estamos buscando es una ordenanza, que ya la presentamos, que permita el método constructivo con tierra cruda, sin necesidad de todo el trámite burocrático que implica un trámite por excepción. Porque en muchísimos lugares del mundo ya está permitido, en muchísimos municipios, ya hay 32 municipios en Argentina que lo permiten. Bueno, y en efecto hay tanta pared adobe todavía de hace unos años parada ahí, ¿no? Bueno, pero tendremos nuestra Nave Tierra, entonces, muy cerquita, aquí en Sierra de los Padres. Así es. Muy cerquita. Comienza a hacerse en el mes de febrero. Febrero. A partir del 6 de febrero arranca un taller en el que van a venir gente de distintos lugares a participar, a aprender a hacer su Nave Tierra. En febrero y en marzo vamos a hacer otro taller y queremos concluir, o sea, con aporte de todo el mundo, o sea, van a llegar personas a trabajar, a aprender, a compartir. Eso es algo muy lindo también de este proyecto Nave Tierra, cómo implica lo comunitario. Fíjate que tanto para la Nave Tierra en Ushuaia, si bien fue un proyecto de Elena Roger y Mariano Torre que lo impulsaron, participaron más de 100 personas. Aquí mismo en Sierra de los Padres también van a participar otro tanto de personas. Bueno, estaremos acompañándolos seguramente en el crecimiento. No se pierdan aquellos que tienen curiosidad, la proyección del documental Nave Tierra va a ser... En el espacio espiritual. Sí, en el loft, mañana en el Centro Cultural, el loft, espacio espiritual, que queda en la calle Bolívar, 3715, primer piso, mañana jueves 14 de enero a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Estreno absoluto. Gracias por venir. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.